Hola, muy buenas a todos, chavales, Teka aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Peggle 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos y traspasarnos, perdón, el valle glorioso hasta la supervijanza Lo que te digo, hasta junto Vamos con el viaje de Jimmy, Jimmy Neutrón aquí Así que nada, la serpiente, antes de que preguntes sabemos que este nivel es ridículo Vale, mola Me he pegado una fregada en la cara Ha nacido con un skateboard este muchacho ya Madre mía, ya sabéis cuál es la habilidad de Jimmy, ¿no? Hacer que se multipliquen las bolitas con bellotas El gran cañón What's up, Jimmy? ¿Qué pasa, pegadictos? Soy Jimmy Relámpago Tronco Madre Me da caravana todo ahí Ah, LOL Con mi poder multibolas tendrás bolas de sombra Drogo Tantas que igual te mareas con solo verlas LOL, please Dick, please Olé Olé Uy, casi Ojito, eh Bueno, ahora le va a dar Ahora le va a dar, no te preocupes Nooo Maldita sea Qué guapo, tío Cómo suenan las bolitas ahora Me hace gracia porque se ilumina, tío Una de ellas No sé si es la doble o la original No me he fijado ahora mismo Bueno, bolas extras Pero por doquier, ¿sabes? Y porque ya no puedes tener más Que si no Dios Toma ya, chaval Vaya LOL Parece que son las dobles Parece Parece Ojo, eh Me gusta, tío Me mola, me mola ¿Qué es esto, tío? Me mola tú Como mola esto En serio What the fuck ¿Qué es esto, tío? El problema es que ahora ¿Ves? El problema Ojo Ojo, chaval ¿Dónde va esto? Pues al suelo Ahí lo tenemos Como me mola esta pantalla, tío Me mola la actitud, tío De este nivel Yeah, tronco LOL, tío Yo creo que ha salido bastante, bastante Bastante, bastante, bastante Bien, fíjate 539.000 ¡750.000 pide! ¡Lol! Venga, a tu casa Mira No hay maestro pegue El que me gane Subido en un monopatín Sí, tiene pinta de ser las dobles Yuhu Y el otro se ha quedado ahí arriba, ¿sabes? La otra pelotica ha dicho Yo me quedo aquí ¡Pasándolo, tronco! Más o menos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Uh! ¡Que no se diga que nos emociona ante esto! ¡Madre mía, tú! ¡Oh, qué lástima, tío! Ahora vamos a quitarnos esto, yo creo, ¿no? ¡Oh, qué lástima! Le podrías haber dado, tío Bueno ¡Olé! Vale, esto me gusta ¡Olé! ¡Vaya! Pensaba que no le iba a dar, fíjate ¡Ya está, tío! ¡Di que sí! ¡A tope! ¡A tope! ¡No! ¡Te vas a 10.000! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Deberían sacar a los otros maestros Ya sé que el juego ya tiene tiempo y no lo van a hacer Pero molaría, tío O un Peguel 3 ¡Venga! ¡Venga! Una caravana que sigue por todos los lados ¡Sí! ¡Miradme! A veces no queda otra que aparcar encima de una colina ¡Un tronco! Yo me parto, tío Con las tonterías que digo a veces, tío Bueno, he quitado unas cuantas de ahí ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Para qué me vas a hacer caso, verdad? ¡Olé! ¡Vale! Pues bien, bien, bien Vale, ahora sí Encima multibola ¡Yuhu! ¡Ojo, eh! ¡Toma ya! Bolacas extras ¡Uy! ¡Qué pena, tío! A ver, el disparo ha salido bien Simplemente que ¡Qué pena! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Vale! ¡Lol! ¡Lo conseguí! ¡Me alegro! ¡Ay, qué pena! Hubiese dado la última Eso sí que hubiese molado, tío Bueno No pasa nada Vamos a ver si lo consigo ¡Ay! ¡Qué pena! Pensaba que sí lo iba a conseguir ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¿Y al bumper? ¿Le da? Sí ¡Pon! Demasiado vertical Eso no le va a dar otra vez Bueno, sí, pero Al contrario de lo que quería Sinceramente ¡Yuhu! Cómo me están gustando estos niveles, tío Este poder sí que renta, tío No el de las hadas Super pija Casi 300.000 punticos Bueno ¡Toma ya! ¡Ay, madre! La cabeza no para de darme vueltas ¡Ostras! Cómo me molaría Cierre aquí el tobogán Pero bien, chaval A ver, vamos a intentar hacer una cosa ¡Oh, qué mal han salido de esta multibola! ¡Qué mal! Muy mal, además Porque no puedo ¿Ves? Así que ¡Oh, no, tío! Bueno Algo es algo ¡Oh! ¡Ojo! ¿Me haces la... No No me das extra, tío ¡Qué rancio! ¡Qué mal están saliendo las multibolas de este nivel, eh! Ah, que sí Han caído todas ahí casi en la cesta Pero vamos Que... Entiéndeme Prefiero que rebote como mucho más ¿Ves? Si va a caer en la cesta Y justo ¡Pi! Error A ver ¡Ojo! Pues no ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Venga ¡Al suelo! Vale, esta si no pasa nada raro Me la he pasado Lo que pasa es que ¡Uy! ¡Oh, qué mala leche! ¡Ay, no cae! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Has visto los rebotes? Que... Qué mala suerte tengo con los rebotes a veces Es que verdad, eh Totalmente, tío Pam, pam Pam, pam ¡Eh! Vete al... ¡No! ¡Rebota! ¡Ahí te he visto! ¡Di que sí! Esos 100.000 puntacos de cubo Bueno, algo es algo, hombre Algo es algo 350.000 Claro que muchos te piden cosas ya De desbloquear todo O sea, de destruir todas las peloticas De la pantalla, ¿sabes? Muy bien ¡Jimmy! Mi furgoneta se llama Hamsterneta Y no hay ninguna como ella La Hamsterneta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! Ya se podrían haber quitado esas pichitas, eh Ya se podrían haber quitado ¿Estás en cuenta que se quita la última siempre? Es muy bastard ¡Lol! ¡Qué rebote más! Bueno, menos mal Menos mal Buah, hace una mega ultra multibola ahí, tío Pues no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Claro que sí! Si no, no sería un nivel de zik, hombre Una que ha conseguido entrar un poquito Al menos ¡Bien! ¡Una! ¡Una! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Be, bebe, 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 bebe! ¡Ak, ak, ak, ak! ¡Va, lol! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Horrible! En vez de utilizar el disparo bien Mi mala suerte antológica Ya le podrías haber dado a la otra, tío Y así por lo menos me ahorro un disparillo ¡Ojo! ¡Ojo a los rebotes! Bueno, pero no lo hemos pasado Que es al fin y al cabo lo importante ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Ahí, reboticos, reboticos! ¡Pong! ¡Ojo! Que va directo al de 10.000 ¡Uy, bueno! Ya está el ladrillito tocando la naiza Bueno, espera, espera Que va, si cae bien Rebota en el borde Y a lo mejor Se va al de 10.000 ¡Lol! ¡Qué cutre! ¡Qué cutre ha sido eso, por favor! ¡Demasiado cutre! ¡No! Eso ha dolido muchísimo, chicos Pero mucho, mucho, mucho ¡Madre mía! ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido, por favor No doyos a entrar al botón Me gusta justo debajo del vídeo Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio De Peguel 2 ¡Chao!